...todos dentro también, ir al ginecólogo, ir a todo eso que tiene que cuidar tu cuerpecito como mujer y en el caso de los hombres lo que requieren. Yo me imagino que... ¿Me van a ver las llaves? Ay, espérate que vengo en toples. ¿De veras tengo que hacer una vuelta de carro? Sí. Corre el tiempo. Cuando tú quieras. Sí. Sí. A ver. Con cuidado las uñas. La uña, no, las uñas, 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 las uñas bien puestas. ¡BRAVO! ¡Y se fue acá de carro! ¡Muy bien! ¡Lugar, lugar! ¡Lugar! ¡Nalgas! ¡Otra vez, otra vez! Ahí está usted, la respuesta. No se vio nada que no estés... ¡Oh, my God! ¡Totalmente arco! ¡Qué fuerte! ¡Ahí le ponen cuadritos! ¡Órale, música! ¡Música! ¡Ay Dios, está fuerte! CC por Antarctica Films Argentina ¿Cómo puedes seducir con un sombrerito como este? ¡Mamá! ¡Dale un consejito! ¿Me pueden dejar pasar mi mulato? ¡Cómo no! ¡Venga, Jani! Siempre me ha gustado tu parado. ¡Hola, Jani San! ¡Bienvenido! Puede cubrir un sombrero para usted. Háganlo de esta forma. Mi amor, ¿cómo te gustaría que me guste? Yo me pusiera el sombrero. Combina con mi calzón, combina con mi pantalón, combina con mi top, pero cuando me lo pongo no me convence. Haz tú que me convenza. No, nada más págalo. Nada más págalo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye! ¿Ya? Tú sí que me conoces a Nurka. A ver, déjame, te tengo que ayudar. Eso es creatividad, ¿no? Mucha creatividad. Pero creatividad y sobre todo comunicación de pareja, ¿no? No, Nurka, la verdad es que... A ver, déjame... Oye, yo tengo que ayudar al vestido. No, pero déjame, eso es algo para ayudar a Nurka a ponerle... Quedó de palda, yo me lo detengo. Cuando yo llegué al foro, quiero decir esto, por favor, ¿dónde está la cámara? Ay, es que salió el micrófono acá. Ok, con esto. Cuando yo llegué al foro, había nada más tres hombres. Ahorita hay como 30, acá adentro. Vale, a ver... Oye, Nurka, ¿qué sigue? No, pero...